Realizar una conducción eficiente no es sinónimo directo de una mayor seguridad vial. Pero sí es cierto que cuando realizamos una conducción eficiente somos más conscientes de lo que hacemos al volante, conducimos sin agresividad, circulamos a velocidades más seguras, anticipamos las frenadas, dejamos más distancia de seguridad, comportamientos, todos ellos que favorecen la seguridad al volante. Si tenemos que dar unos consejos para viajar, lo primero es planificar el viaje. Viajar con un vehículo eléctrico requiere de cierta planificación y casi siempre hay que parar a recargar, sí o sí. Con un coche de combustión con el depósito lleno solemos tener autonomía para llegar al destino, pero de cualquier forma también hay que parar para descansar. Nunca hay que hacer un viaje largo del tirón y de hecho hay que parar cada dos horas. Hay numerosas aplicaciones de las marcas de coches, de los probadores de energía y de terceros que facilitan mucho la planificación de un viaje. Tenemos que saber la potencia máxima de carga que admite nuestro coche y usar cargadores que lleguen a ella o la superen para reducir al mínimo este tiempo de recarga. Una vez en ruta la forma más eficiente de viajar es mantenerse dentro de los límites de velocidad. Como en todo vehículo el consumo de energía es muy sensible a la velocidad y a veces correr más significa llegar más tarde porque hay que hacer una parada extra para repostar o recargar. Independientemente del vehículo que conduzcamos, ya sea de gasolina, híbrido o enchufable, se trata de conducir con anticipación, suavidad y fluidez. Anticipación no es solo en el sentido de ir mirando más lejos adelante para conducir de forma preventiva y con un tiempo suficiente de maniobra, sino también a la hora de planear la ruta o de programar el mantenimiento del coche. Suavidad en las aceleraciones, en las frenadas y en el cambio de marchas si es que el coche es manual. Y fluidez, un poco como resultado de las dos anteriores, manteniendo velocidades constantes adaptadas a la vía por la que circulemos, sin descensos o ascensos de velocidad acusados e innecesarios porque conducimos con suavidad y anticipación. Si viajamos con un vehículo híbrido enchufable, hay que buscar un punto de carga en nuestro destino, ya sea en el lugar donde nos alojamos o en un punto público cercano. Los híbridos enchufables son una solución perfecta para mucha gente. Permiten viajar de un modo más despreocupado respecto a las recargas y circular en modo eléctrico en los recorridos diarios. Es posible que en vacaciones lo recarguemos todos los días, ya que nos gusta hacer los recorridos habituales en esta época del año, como ir a la playa o excursiones cercanas en modo eléctrico y sentir que no dejamos huella en el lugar que hemos ido a visitar. ¡Gracias!